Música Ya tu sabes, pa' toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real2Real Don't have mercy on me, perdóname, disco de oro en México, órale, y sin duda ya tu sabes que es, órale, bailar con Proyecto, otra vez, si el tema no te gusta, cóbrame, pero yo sé que te gustó eso, bueno, enabórate, if you want a live show then, cóbrame, Pero tienes que pagar en dólares We keep it tight, right, all night P1's making moves in the house tonight We keep it tight, right, all night Latinos make noise cause it's only right Hey, oh, perdiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay, boy, nuestra mala fama El tiburón no es tanto la imitación Dime si son latinos 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 Entonces vino la lluvia, ahora ella me ama LATINOS, LATINOS De besos son latinos Debesos son latinos Debesos son latinos Debesos son latinos We got We got it going on We wrecked the party, baby We got it going on We wrecked the party, baby We got it going on On and on and on and on Now when I say alcohol You say ho! When I say yes, yes You say ho! La misma locura de siempre Mi interior todavía presente Se siente mi gente Fotocopias no inventen Estoy alto de la macarena y el chupacabra Y merengue house discos que no dicen nada Cada hora en la radio Ain't nothing but a bunch of bodyguayas Pero ya llegaron los héroes de la puya Ando Tejano pero vengo con la furia En Suña will all recognize That no one can flip it like these four guys Merengue hip hop Sigue ahí Debesos son latinos 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 España Puerto Rico Venezuela Santo Domingo Honduras Guatemala México Nicaragua Chile Ecuador Panamá El Salvador Perú Cuba Uruguay Paraguay Colombia Costa Rica Argentina Bolivia Ambilia Ambilia Mi gente está caliente Latino hasta la muerte Lee Por el poder El Algunal stedes sociais Berlica ElQui Debesos son latinos Debesos son latinos Debesos son latinos Debesos son latinos ¡Demesis son latinos! ¡Demesis! ¡Demesis!